Rápido tienes solo 5 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte al canal si tienes ganas de ver la recompensa gratis del evento de Star Wars Si quieres llevarte cualquier skin gratis en Fortnite o cualquier gesto gratis de la tienda en tu cuenta Lo único que tienes que hacer es comentarme tu ID de Fortnite más la consola en la que juegues Darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal con la campanita activada Cualquiera de vosotros que me agreguéis podéis recibir una skin totalmente gratis de la tienda próximamente a cualquiera de vosotros que os agregue Así que comentarme vuestra ID importante y dar like al vídeo y suscribiros si queréis cualquier skin gratis de la tienda o cualquier gesto en vuestra cuenta de Fortnite ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Fortnite Battle Royale Y en este vídeo chicos vamos a hablar sobre la recompensa gratis que tendremos junto al evento de Star Wars El cual para la gente que no lo sepa de hecho lo veréis en este vídeo pero ya os lo avanzo El evento de Star Wars es mañana día sábado que si no me equivoco es sábado 14 de noviembre ¿vale? Así que faltan menos de 24 horas para comenzar este evento Chicos deciros que estamos a nada de llegar a los 400.000 suscriptores y en cuanto lleguemos a esta meta Haremos un sorteo de picos minty, packs en Fortnite, pases de batalla y de cosas que se están filtrando próximamente Así que está en vuestras manos traer gente nueva al canal que se suscriba para poder llegar a esta meta y hacer este mega sorteo Está en vuestras manos Dicho esto vamos con la recompensa gratis del evento de Star Wars que es como digo justamente mañana Y es que mañana es un gran día chicos porque tenemos primero de todo el evento de Star Wars Recompensa gratis por simplemente ver el evento de Star Wars Recompensas las cuales vendrán con el evento de Star Wars Y también tendremos nuevas noticias sobre más cosas que llegarán con la actualización de Navidad Y también sobre los 14 días de Fortnite de Navidad o mejor dicho las recompensas de Navidad Básicamente chicos mucha gente esto todavía no lo ha visto pero por si acaso os lo digo Estaréis viendo por pantalla la primera de las recompensas gratis que veremos en este evento de Star Wars Como veis tenemos un alabel totalmente gratis simplemente por ver el evento ¿vale? Si chicos tal y como estáis viendo como veis por pantalla simplemente por meternos en el evento de Star Wars Que en el caso de España es a las 8.20.00 os lo digo para que pues si ponéis en Google 20.00 España en vuestro país os saldrá a que hora es ¿vale chicos? Básicamente el día 14 de diciembre a las 20.00 hora española podéis mirar a que hora será en vuestro país Por ver el evento que durará más o menos unos 10, 15, 20 minutos como máximo Así como siempre lo han hecho Básicamente este evento es muy parecido al de Marshmallow Básicamente con hacer eso nos van a regalar un ala delta totalmente gratis Que es este que estáis viendo por pantalla ¿vale? Un ala delta el cual sinceramente está bastante guapo como digo para ser gratis Todo lo gratis se acepta no lo vamos a negar Y pues realmente está bastante bien ¿no? Luego también tenemos que ver la recompensa gratis las cuales van a llegar como desafíos Que esto también va a ser para todo el mundo Pero atención porque mucha gente confunde esto Y es que a ver este ala delta es gratis para todo el mundo Y las recompensas que vendrán aparte con desafíos de Star Wars También serán gratis para todo el mundo Pero es que este ala delta puede llegar a ser exclusivo ¿Por qué? Porque bueno seguramente todo el mundo verá este evento Pero imaginaros que alguien no está en casa en ese momento O imaginaros que alguien no puede ver el evento en ese momento Pues ese ala delta que estáis viendo por pantalla no se lo va a llevar Porque no ha podido ver el evento La gente que si lo vea se podrá llevar este ala delta totalmente gratis Y puede llegar a ser exclusivo si hay mucha gente que no puede verlo Realmente suena bastante desagradable pero es verdad O sea si hay gente que no lo ve por cualquier motivo La gente que si lo vea podrá llevarse este ala delta totalmente gratis Y puede llegar a ser exclusivo pero bueno espero que todo el mundo lo vea Y espero que todo el mundo pueda conseguir este ala delta Y que lo disfrute porque está bastante bien Y luego como digo tendremos que ver las recompensas gratis Que vendrán con los desafíos Que seguramente nos llegue algún tipo de desafío De hacernos kills en el nuevo modo de juego de Star Wars Y nos darán yo que se alguna mochila algún pico de Star Wars y demás Así que chicos poquito que más que decir por el momento Esto es lo que os quería comentar en este vídeo Porque básicamente mañana es el evento Por cierto aviso que a lo mejor estamos en directo Así que atentos al canal Media horita antes comenzaremos vale El evento es a las 8 horas españolas Así que a las 7 y media ya estaremos en directo A la española ya digo podéis mirarlo en vuestro país Así que atentos chicos porque estaremos en directo Y seguramente hagamos algún sorteo del Pico Minty Vale no digo nada y lo digo todo Así que chicos poco más que decir Espero que os ha gustado un montón en este vídeo Dejarme vuestra opinión de la recompensa gratis Que nos están dando a la delta Me despido un saludo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!